Hola, ¿qué tal están todos? Les comunico que la International Federation of Football, History and Statistics ha publicado su ranking mundial de clubes al 31 de agosto. Y vamos a leer antes los apuntes. El Manchester City es el nuevo líder en este ranking mundial. Después de cuatro meses, a la cabeza el Real Madrid pierde el primer lugar. El Flamingo es tercero por tres meses consecutivos, ¿no? Esto es tercero otra vez consecutivo, por la misma cantidad de meses, ¿no? El Internacional de Milán ganó un lugar en el top 4 y el Porto ganó dos lugares y se unió al top 5. Hay cinco clubes brasileños y cuatro italianos en el top 20. En el top 101 tenemos 61 clubes de UEFA, 30 de Conmebol, 9 de CAF, que es África, y uno de CONCACAF, que es Centro y Caribe, ¿no? 35 países de UEFA son 22, de Conmebol son 7, de África 5, de CONCACAF 1. O sea, de Brasil 11, de Argentina 7, de Inglaterra 7, de Alemania 7, de Italia 7, de España 7, de Francia 6. En el top 203 tenemos que hay 118 de UEFA, de Conmebol 53, de CAF África 20, de CONCACAF 9, y de AFC 3, que es Asia, ¿no? Que seguramente va a subir porque, bueno, está subiendo bastante el nivel de esa liga. A ver, vayamos a ver. Vamos a leer los primeros 20 lugares. En el primer lugar, lo que les decía, Manchester City, del segundo pasa al primer lugar, ahora es el primero. El Real Madrid baja un lugar del primero al segundo. El Flamengo mantiene el tercer lugar. El Internacional de Milán, del quinto, sube al cuarto. Y el Porto, del séptimo, sube al quinto lugar. Luego el Al-Ali, este es de Egipto, acaba de ganar la Champions de África, por si acaso, nuevamente, hace unos meses. Sigue en el sexto lugar. El Manchester United, del octavo, sube un pustito al siete. El Napoli, del noveno, sube al octavo, recuerden, es el último campeón de Italia. El Benfica, del puesto cuatro, baja hasta el noveno, es el que más ha bajado el Benfica, ¿no? Cinco puestos abajo. Y el Palmeiras, del puesto diecisiete, ahora ha subido al nueve. Bueno, raro lo del Palmeiras, porque siempre ha estado bien. El Bayern Múnich, que ganó sobre la hora el campeonato alemán. El puesto diez, bajó al once. El PSV, el joven de Países Bajos. Del quince, subió al doce. El Sao Paulo, del dieciocho, subió al trece. La Fiorentina de Italia, del doce, subió al catorce. No, no, del doce, subió al, bajó al catorce. El puesto doce, bajó dos puntos. Dos, el Unión Sandiolis, de Bélgica, que era esa muy buena Eurocopa, o no, Liga de Europa, si mal no recuerdo. Del dieciséis, subió al quince. El Fenerbahce, de Turquía, del trece, bajó hasta el dieciséis. El Sporting, de Lisboa, del veinticinco, subió al diecisiete. Muy buena subida. Ocho puestos subió. El Fortaleza, de Brasil, fíjense, del cuarenta y ocho, al diecisiete. Ahorita está en finales de Sudamericana, ¿no? La Roma, del catorce, bajó hasta el diecinueve. Bueno, no le ha estado oyendo bien a la Roma. El Botafogo, actual primer lugar, actual líder del Brasileiro, del treinta y nueve hasta el veinte. De diecinueve lugares. Y a ver, vayamos a ver los clubes bolivianos. Sí, clubes bolivianos. Bol, ¿no? Bol. Ay, no. Ay, claro. O Bolivia, podría haber. Bolivia, podría haber. Bolivia. El Bolívar está en el ciento veintisiete, mismo lugar que ocupaba antes. Entonces, en el ciento veintisiete de Bolívar, que sería el más adelantado. Y Diez Trongas, que estaría en el ciento, bueno, del ciento noventa, ha bajado al doscientos veinticuatro. Bueno, una pésima. Bueno, no pésima Libertadores, bueno. Sí, pésima, ¿no? Ha bajado. O sea, entonces, de ciento noventa al doscientos veinticuatro. Son los únicos dos clubes que están, ¿no? El Bolívar y Diez Trongas. Los demás clubes prácticamente no existen para este ranking. Vayamos a ver, a ver, Argentina. ¿Cómo anda Argentina? Porque, claro, no verán a clubes argentinos ahí arriba. Argentina. Defensa y Justicia, fíjense en el puesto del 91 al 40, sería el mejor posicionado a Defensa y Justicia. Boca Juniors, semifinalista de Libertadores, bueno, Defensa y Justicia es semifinalista de Sudamericana. Del 59 al 42, serían los clubes argentinos que más han subido. Pero raro, ¿no? En el puesto 40, era decir, en un club argentino. El otro club sería Estudiantes de la Plata, que está del 66 al 45, también ha subido. Bueno, ha quedado eliminado de Sudamericana, los Estudiantes de la Plata. Racing de Avellaneda, que, bueno, sigue con su karma. Ha ligado a uno a cuartos de final de Libertadores. El 84 al 54, ahí estaban mal los equipos argentinos. River Plate, del 71 al 67. San Lorenzo, del 81 al 70. Y New South Boys, del 93 al 83. Pues bueno, así es este ranking de clubes, ustedes lo van revisando. Les dejo el link donde pueden encontrarlo en la descripción de este video.